Yo cuando sea grande quiero jugar con las personas del color abismo. Cuando sea grande quiero ser bailarina porque me gusta bailar mucho. Yo quiero hacer policía. Cuando sea grande quiero manejar un avión y viajar a todos los países. A mi me gustaría hacer un volante guay en Argentina. A mi me gusta hacer películas para niños. Cuando sea grande voy a trabajar con la compu y voy a hacer que los santos puedan volar. Cuando sea grande quiero hacer una hoja así en la luna. Cuando sea grande quiero ser un gendarme para proteger la patria y toda la Argentina para que todas las personas estén con su corazón siempre con mucho amor a la patria. Hola, cuando sea grande voy a ser doctor de animales. Hola a todos, mi nombre es doctor de los santos. Cuando sea grande quiero ser pintor de animales salvajes. Un gusano de las aguas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.